Flowhat.net, lo mejor de lo mejor en exclusiva, mi nuevo tema, reto, disfrútenlo. Dinero Music, vamos allá, ya llegó el turno empresarial. Dinero, Dinero, Dodo comienzo, como un reto entre los dos. Abozando a quien ganaría, quien en la trampa caería y te tocó perder, haciéndote mujer. Abozando a quien ganaría, quien en la trampa caería y te tocó perder, quisiste hacerme ver. Dinero Music, tu propósito descuidaste y como te enamoraste y yo, devueltas en pasión, mi cámara complaza, siendo una invitación. Y después va a estar, siguiendo tu juego, una visión y comenzar uno nuevo. Duqueando a mal, duqueando a mal, y te volviste, culpable de nada soy, quisiste hacerme parecer pa' como estoy. Dinero Music, todo comienzo, como un reto entre los dos. Abozando a quien ganaría, quien en la trampa caería y te tocó perder, haciéndote mujer. Abozando a quien ganaría, quien en la trampa caería y te tocó perder, quisiste hacerme ver. Dinero Music, tu propósito descuidaste y como terminaste, ronquete de sentimientos fríos, que no te aparecen pa' tanto el mío. Despertase al corazón dormido, acepta que aprendí, tú sigues la tuya, yo sigo en lo mío. Duqueando a mal, duqueando a mal, y te volviste a tus sentimientos, y hoy de nada me arrepiento, pues quisiste hacerme ver. Despertase al corazón dormido, como un reto entre los dos. Abozando a quien ganaría, quien en la trampa caería y te tocó perder, haciéndote mujer. Abozando a quien ganaría, quien en la trampa caería y te tocó perder, haciéndote mujer.